Bueno, justamente detrás de donde me encuentro yo, hace unos pocos meses, unas semanas como quien dice, apareció la famosa mano de Irulegi, en estos restos que están aquí detrás mía. Una mano de Irulegi, un hallado arqueológico que ha dado la vuelta prácticamente a la historia de la euskera y por ende también a la historia de Nafarroa y a la historia de Euskal Herria. Hoy hemos tenido la inmensísima suerte de venir de la mano de Aranzadi, Ciencial Cartea, a conocer, a atender a una explicación que nos han dado tanto del yacimiento como de su entorno, del castillo, etc. Un auténtico privilegio estar hoy aquí conociendo in situ el lugar preciso donde se ha producido un hallazgo tan importante y que yo creo que es motivo de alegría para todos los navarros y navarras. Estamos aquí en el valle de Aranguren, en el yacimiento de Irulegi, un sitio precioso al que nos hemos desplazado desde Euskal Herria Bindu para conocer in situ y mejor el proyecto de yacimiento de Irulegi en sí. Un proyecto al que Euskal Herria Bindu ha otorgado muchísima importancia desde el minuto cero porque supone un cambio de paradigma desde el punto de vista científico en el camino y la búsqueda de conocer el origen del euskera, la lengua navarrón, nuestra lengua. Y es por eso que hemos querido colaborar y contribuir tanto desde el Congreso de Madrid como desde Euskal Herria Bindu-Nafarroa mediante una enmienda aprobada en los presupuestos generales de Navarra para dotar de recursos adicionales al Ayuntamiento del Valle de Aranguren y que pueda seguir realizando y avanzando en este camino de valorar, conocer y cuidar nuestra lengua el euskera.